Hola a todos, ¿qué tal está? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí hablaremos de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión me encuentro con Ana Coello, una escritora mexicana que está aquí en República Dominicana justamente para promocionar su libro, Vidas Cruzadas. Y bueno, muchas gracias por estar aquí en mi canal. Gracias a ti, gracias a ti por buscarme y bueno, por entrevistarme y todo. Gracias. Me gustaría que hables un poquito de tu libro, realmente sin decir muchos spoilers. Es bien difícil, pero no me gusta dar spoilers, entonces es sobre la historia sobre Sebastián, sobre Isabela, dos personas que han luchado, que han tenido muchas situaciones desde dos posturas diferentes en la vida, difíciles. Y bueno, creo que en este libro se salva mucho más. Isabela es una chica muy aguerrida, muy fuerte, que viene cargando con dos hermanos pequeños, mucho más pequeños que ella. Y de pronto se cruza en la vida de Sebastián, que parece que tiene todo resuelto, pero al final es un ser que vive muy solo. Y con él encuentran una familia y la posibilidad de rehacer sus vidas ambas partes, pero bueno, siempre pasan cosas fuertes. Entonces, él no es perfecto, ella tampoco y tendrán que pasar por situaciones complicadas para decidir si lo que sienten uno por el otro es suficiente. Sabemos que iniciaste en Wattpad, esa plataforma, pero ¿cómo llegaste a escribir aquí? ¿Y cuál fue como ese salto que te llevó ya a una editorial? Bueno, empecé a escribir, a compartir lo que escribía en Wattpad. Yo vengo escribiendo desde muy chica. Leía y escribía, entonces es algo que he hecho toda mi vida. Y de pronto, bueno, comparto ahí y le empiezo a ir muy bien. Justamente, vidas cruzadas es la primera historia que empiezo a compartir ahí y entonces es la que me empieza a dar a conocer. De pronto me piden las lectoras, oye, bueno, ok, escribes muy bien, queremos tu libro en físico. Yo había subido vidas cruzadas, había subido belleza atormentada, había subido muy profundo, y ajá, belleza atormentada, y luego había escrito estas, muy profundo. Y entonces dije, bueno, voy a subir, ah, dije, bueno, no tengo editorial, ¿cómo quieren que libro en físico? Y dije, no, yo ahí lo comparto y ya, yo soy maestra, o sea, a mí no me digan. Y me recomiendan Amazon, y la plataforma te da la posibilidad de autopublicarte. Y dije, bueno, voy a subirlo, y entonces hice toda la historia, desde buscar la imagen, maquetar, la corrección, bueno, todo esto. Y lo subo y le empiezo a ir muy bien. Y, por ejemplo, en Costa Rica hubo librerías que lo llevaron, a pedido de las chicas y todo. Y de pronto una compañera escritora me dice, oye, mira, yo publiqué aquí, y se empieza a dar la situación. Y yo contacto con la editorial que ella hace, y yo les voy a ver, y me dice, sí, nos interesa, belleza atormentada. Le dije, ok, pero yo voy a autopublicar, muy profundo. Entonces, este, la editorial me dice, ok, déjame ver los números, porque yo era una editorial muy pequeña, de verdad, muy pequeña. No llegaba a ningún lugar más que España, y acá, Latinoamérica, era vía buscar libros. Y dije, bueno, eso suena cool, porque si alguien lo quiere pedir, pues lo puede pedir y ya está impreso, y todo esto, ¿no? Ya de una manera más seria. Y entonces, me publican muy profundo, y me va muy bien. Entonces, sigue belleza atormentada, le va muy bien. Y bueno, pues, ¿qué más, Ana? Vamos viendo. Y empieza a suceder, sí, después de belleza atormentada, me parece que se publica Eterno. Luego Eterno se publica tú nada más, tú nada más en las redes me había ido muy bien, en la plataforma. Tiene muchos seguidores, al igual que muy profundos. Son dos historias, creo que muy opuestas, y a las dos tenían como muchos seguidores. Y luego vino Vidas Cruzadas. Después de Vidas Cruzadas, contacto con Penguin, en las giras, Penguin Random House, y sale publicado en una vez. Ella se publicó en septiembre de este año. Entonces, se ha ido como escogiendo todo de una manera muy curiosa, la verdad, que no me la esperaba. Sabemos que tú tienes un esposo y tienes hijos. Sí. ¿Cómo sacas tiempo para escribir ante él? O sea, fuera un adulto, te pregunto ya. Ha sido bien difícil, sobre todo porque tuve que como hacer como una rutina, y hacerlo de una manera en la que no se contrapusiera con mi vida personal. Que eso no es cierto. Todo se revuelvió. Ya está todo ahí revuelto. Pero entonces, bueno, cuando los niños van a la escuela, son mis horarios de trabajo. Entonces, ellos están muy temprano, muy temprano. Mi marido los lleva 6.45, 6.50. Y ahí empieza mi rutina. Y yo a las 8 y media de la mañana, yo ya estoy escribiendo, por ejemplo. Y entonces escribo de 8 y media a 12, 12 y cacho del día, diario. Ya lo que viene después ya son cosas que sí, de la casa, que sí, la comida, que sí, por los niños, que sí, regreso toda la tarde con ellos. Y en la noche a veces, si tengo cosas que hacer, regreso otra vez a la computadora y si no, son mis tiempos para leer, para platicar con el marido, ver alguna serie y ya. Pero en general, en la mañana. Entonces, mucha organización. Y mucho respeto de ellos a lo que yo hago. De verdad, creen en lo que hago. Para ellos es un trabajo y entonces es, Ana, trabaja en la mañana. Hay muchas personas que escriben a través de Wanda. ¿Cuáles son algunos de los consejos para tener un libro exitoso, quizás, en esta plataforma? La verdad, no lo sé. O sea, no te puedo decir de alguna manera. Porque como no escribí para ser leída, ni siquiera, ya no te digo publicada, ¿verdad? Leída. No escribí para ser leída. Entonces, escribí para mí, escribí lo que a mí me gustaría haber leído. Y resultó que les gustó. Así como un consejo de cómo, pues no, yo creo que más bien es, este... Y te digo, aparte me ha pasado, ¿no? Es que es cliché, sí. A mí me gusta leer cliché. Es que, pues más o menos sé en qué va a acabar. Sí, es que a mí me gusta eso. No me preocupa cómo va a acabar. Me preocupa cómo desenrollan la historia, que para mí sea creíble. Y entonces escribo de eso, ¿no? Yo creo que escribo lo que me gustaría leer. Entonces, sí. Un consejo para ellos es, yo creo que eso, ¿no? Escriban lo que les gustaría leer, ¿no? O lo que los hace sentir cosas. Y a través de eso, seguramente, las cosas van a ir funcionando. Porque lo vas a ir disfrutando. Sobre todo eso, ¿no? Que lo disfruten, sí. O sea, si gusta o no gusta, disfrútalo. O sea, la vida está tan corta que hagan lo que les gusta hacer, ¿no? Si salen cosas buenas, qué bien. Si no, no importa. Hiciste lo que querías hacer. Bueno, por supuesto. ¿Y cuál fue ese primer libro que te abrió las puertas a la literatura? Que tú recuerdes. Sí, claro que me acuerdo es Momo. Momo fue el primer libro, no primero que leí, pero el primer libro que cuando lo leí, empecé a sentir la necesidad de escribir. Entonces, creo yo que fue Momo como a los 10, 11 años, más o menos. Y es un libro que ahí lo tengo y lo he vuelto a leer, porque es realmente un libro muy emblemático en mi vida y que cada vez que lo leo es como El Principito, que también lo he leído muchas veces, te aporta algo malo. Entonces, creo que fue Momo. ¿Cuál es el libro que más lucha te ha dado a escribir, quizás por su complejidad? El que más lucha me dio a escribir fue, y que los tuve que pausar los dos, muy curiosos, Belleza Atormentada. Ok. Belleza Atormentada, lo empecé escribiendo, lo pausé, y luego en esa pausa de Belleza Atormentada llega Luna. Estoy escribiendo Luna y en la pausa de Luna llega Detestable Error, acabo Detestable Error, acabo Luna y luego acabé Belleza Atormentada. Cuando quiero escribir la historia de Cristóbal, que es el hermano de la protagonista, igual tuvo un bloqueo lector, un bloqueo escritor, al grado que dije yo, creo que no soy escritora, que bueno, no me consideraba en ese tiempo escritora hasta hace poco, pero yo creo que ya no voy a escribir nunca más en mi vida. Ya, estoy devastada, no puedo, y entonces en un sueño llega tú nada más, y lo escribí en cinco o seis meses, se me quita el bloqueo, sí, y retomo Atormentado Deseo, que te digo se publica este año, y fluyó muy fácil. Entonces creo que esa biología ha sido la tosita, así como que ah, pero la verdad me gusta mucho, eh, son libros que yo incluso, yo como escritora, he vuelto a leer varias veces porque me los disfruto mucho. Entonces, creo que ha sido el que más trabajo me ha costado, y de compartir el que más trabajo me ha costado es Luna, ese no quería compartirlo con nadie, era como un escrito nada más para mí. Me convenció la, una amiga que es la que creó Coemas, el Club de Fans, me convenció y yo, no, no quiero, no quiero, no quiero que se expongan, no quiero que lo comparen, porque si bien cuando uno escribe siempre te comparan, ya es muy difícil que algo que no, siempre te comparan, es que me van a decir qué se parecen, no sé qué, qué se parecen, no sé, digo, y lo puedo tolerar de muy profundo, lo puedo tolerar de tú nada más, lo puedo tolerar, pero de ese no, no quiero, ¿no? Si es que te tienes que aventar, ándale, y mira, ahora está publicado en una editorial que de verdad ha llegado a muchísimas partes y que también se me ha abierto muchas puertas, ¿no? Entonces, todo tiene su, su bueno y su difícil. Sí. Ahora se acerca el 14 de febrero. Sí. Entonces, me gustaría que tú recomendaras dos libros tuyos que las personas deberían leer y dos libros de otros escritores románticos. Bueno, dos libros que, de míos que deberían de leer es Luna, por supuesto, así como, ahí está Luna, y si eres así como muy torrido, belleza atormentada. Sí, eso es muy popular. Sí, pues, bueno, a mí me encanta porque es un romance no tan apegado a la realidad, muy ficción, entonces me parece súper, un romance muy, muy típico romance, entonces me encanta. ¿Y de otros escritores? Y de otros escritores, bueno, hay uno que, bueno, lo siento si son muy sensiblones, yo la verdad es que conocí mi vena, mi vena sensible de llorar por primera vez este año con Tilly Cole, con Mil Besos Tuyos, lloré como, como loca, como loca, como loca, nunca había llorado con un libro y ese me hizo llorar como ningún otro. Súper, súper lindo. Me gusta mucho porque sí es, también tiene como esta parte cliché, que yo la voy a defender siempre, a mí me encanta lo cliché, porque eso no quiere decir que sea malo, bueno, la vida es cliché, pues. Entonces, este, pero la manera no es lo que se escribe, sino cómo lo escribe. Entonces lo escribe de una manera que de verdad es formidable, a mí me encanta, me divertí, y me lo lloré, me lo tomé. Ese libro lo puedo recomendar y el primero y el segundo de Sarah J. Más de la Corte de Rosas y Spinas, de verdad, es muy bueno. El tercero me costó trabajo, pero es muy bueno, muy, muy bueno. Y es fantasía con romance más adulto, no porque es fantasía, es para niños. Entonces, de verdad, es buenísimo, son los que yo recomendaría. Digo, me puedo seguir, ¿eh? Porque me encanta leer, pero esos son los que ahorita podría decir. Déjame ver. Estefi Busto 9 hizo muchas preguntas. Pero entre las que escribió está, ¿qué es lo que más te gusta escribir y cuál es tu mayor inspiración? Bueno, lo que no me gusta escribir es el romance. El romance no en una sola línea. Puede ser el romance medio lúgubre, el romance paranormal, ciencia ficción, el romance más rosa, el romance más adulto o el romance más juvenil. O sea, pero romance. Es lo que más me gusta. ¿Y qué me inspira? Me inspira el leer. Creo que es mi fuente más fuerte de inspiración, leer. Entonces, me inspira el leer. El leer, la música me ayuda mucho, muchísimo. Todos los libros tienen un playlist y ese playlist que comparto en YouTube tiene que ver con que yo lo escucho e inmediatamente se me activa la historia en la cabeza y puedo seguir escribiendo de ellas. Así de fuerte. Entonces, es la música de Carlos también. Entonces, ya me veré ella misma. ¿Qué dice? ¿Cuál ha sido el personaje que más te ha identificado? Ay, de todos se encuentra un poco de mí en su momento y todos tienen algo mío, pero creo que los dos personajes con los que más puedo identificarme a lo mejor es con Sara de Luna y con Marcel de Tú Nada Más. Ok. Que tienen algo más de mí. Tienen como ciertas maneras. Sara de una manera y Marcel de otra, pero pueden ser con los personajes que más, no mis favoritos, sino con los que más me identifico. Porque digo, hoy sí se parecen en muchas cosas a mí. Déjame ver entonces. Lady Severino dice, o pregunta más bien, cosas que nunca debes hacer en un libro. Cosas que nunca debes hacer en un libro, escribir lo que los demás quieren que escribas. Yo creo que no hay una regla. Yo creo que no debes hacer lo que los demás quieren que hagas. Tienes que hacer lo que tú quieres hacer. Y ya, si sale algo bueno o malo, no importa, es lo que tú quieras hacer. Por supuesto. Entonces, bien Morales dice, ¿en qué te inspiraste para crear Marcel? Pero tú dijiste que está inspirado un poco en ti. Bueno, no está inspirado en mí, tiene rasgos míos. ¿En qué me inspiré? Siempre la inspiración en los personajes femeninos y masculinos tienen que ver con la contraparte. Yo creo mucho en el equilibrio, en el Jiggen Jack. Que son parte de un todo y van a compartir cosas esenciales que los hace ser compatibles, pero que también los hace ser opuestos y embonen. Entonces, Marcel embonaba con la personalidad que yo tenía pensada en Anel, que es la protagonista. Entonces, en eso me baseé para escribir a Marcel, que fuera lo opuesto, pero el complemento de la protagonista. Y todos mis protagonistas y protagonistas son complementarios siempre. Eso me gusta, que hagan como el... Déjame ver... Melanie B13 dice, Como lectora es muy difícil tener un libro favorito, pero como escritora, ¿cuál de todas las historias que has escrito amas más o te ha llegado más profundamente? Tengo dos. La trilogía en la oscuridad es mi favorita de lo que he escrito. Y Luces en la tiniebla, que está en Wildpad. Son mis dos escritos favoritos y no sé si puedo volver a escribir así como de esa manera. ¿Y por qué crees que no puedo escribir de esa manera? Luces en la tiniebla es un libro muy complejo, creo yo. Hablaba de unas situaciones muy crudas, entonces tuve que cuidar mucho como el vocabulario y está escrito de una manera muy peculiar, aunque es juvenil. Y la historia como tal de los chicos es como muy fuerte, es muy triste y toco realidades que a mí me duelen mucho que pasan. Entonces es una historia que de verdad me mueve mucho. Tanto que no la he podido releer. Y yo releo mis cosas. Y Luna porque es la cosa más divertida que he hecho en mi vida, poder crear un mundo en el que nadie me diga que está bien, que está mal, porque no nadie me puede decir eso cuando es un mundo que yo me inventé. En donde me di cuenta que ahí sí no había límites. Porque bueno, en una historia romántica, pues no, estás en una línea, ¿no? Tienes que seguir como ciertos parámetros. En ese no. Dije, aquí estoy y me invento lo que se me ocurre y yo me fui. La verdad me la disfruté un montón. Son las dos historias por eso. Bueno, esa pregunta se repitió, pero, de todos modos, una chica llamada de Cire, de aquí de República Dominicana, quería que tú le mandes saludos, porque ella lee todos tus cílios. Ah, de Cire, gracias, muchas gracias. Ya está personal, una pregunta personal. ¿Cuáles son tus escritores favoritos de Wattpad? De Wattpad. Casi no leo. Nunca he leído mucho ahí, la verdad. Pero, le leí una novela a Liz Kuo y me gustó mucho, es una mexicana, que la conozco, me gustó mucho su novela, se llama Púrpura. Sam León, soy muy amiga de ella y me gustó mucho su novela, me gusta mucho Lo Paranormal. Entonces, tiene una que se llama Dimon y me gustó mucho. Y bueno, ahorita estoy esperando la tercera, Sam León. Liz Kuo y ¿qué más he leído? A Jaime, pero ya no tiene, ahorita novelas ahí, las retiro. Es que eso también me pasó, que tenía historias, por ejemplo, había una de Gaby Montilla, que es dominicana, que se llama Nada, pero también ya las retiro. Entonces, eso me ha sucedido. Creo que son las autoras. Me llevo muy bien con Tatiana Alonso, pero no la he todavía leído. Me imagino que escribí Divino, pero todavía no la he leído. Y Asela, también la he leído. Mexicana también. Leí una de sus historias, también escribí muy lindo. Y ya, ahorita no he leído más allá en Guadalajara. La verdad, he estado como leyendo mucho libro publicado. Hace poco encontré, sin querer, una de Jazmín Real, algo así se llama. Ella escribió las reglas del boxeador, o mis reglas del boxeador. Y la encontré en Goldplay. Yo no sabía que era ni que era de Wattpad, ni que había escrito esa historia. Encontré una que se llama, muy tópico el título, Amor de Verano, algo así. Pero empecé a leer y dije, ¡ah, esto está bueno! Y entonces le digo a una de mis amigas lectoras, le digo, ¡ay, mira, encontré este! Porque nos pasamos libros y títulos, pues. Y dice, ¡ay, mira, ella escribió! Ella estaba en Guadalajara y escribió tal. Y yo, ¡ay, órale! Y luego, de cumpleaños, me regalaron una que se llama Amor Peligroso, una biología. Y lo veo y empiezo a investigar de la autora, y es también de Wattpad, pero anglo. Entonces, eso sí me ha pasado. Entonces, digo, está cool que sigan saliendo chicas autoras de Wattpad así, ¿no? Claro que sí. Sí. Bueno, creo que sí. Tengo que entonces hacerla de España. Ok. Pues muchísimas gracias. Les mando muchos besos y gracias, República Dominicana, por acogerme por aquí. Espero regresar pronto. Y muchas gracias por todo. Bye. Adiós. Que te estaba comentando que como yo grabo sola, el thumbnail tiene que ser parte del video y después yo la hago una captura. Algo muy extraño. Bueno, sí, entonces, no sé cómo tú quieres que sea el thumbnail. El thumbnail es como la imagencita que sale en el video. Ah, ok. Que tú, que por ejemplo, es una foto de nosotros hablamos y tú le pones debajo una sección. La entrevista con, bueno, neta de tal. Ok, ya, ya, sí. Con Ana Covey. Entonces, como yo me grabo sola, únicamente. Las personas profesionales se tiran la foto o algo, pero yo me grabo sola. Entonces, yo lo hago con el video. Ok. Y luego después una captura al video, ¿me entiendes? Ok, sí, claro, yo también. Entonces, es como que uno se queda pasmado. Es algo raro, pero nada. Entonces, ¿cómo tú quieres que sea el thumbnail? ¿Con el libro? Sí, si quieres, sí. Ah, bueno. Así, ok. ¿Ya? Ya. Ya. Ya.